...que utilizan todo tipo de tecnología para detectarlos y detenerlos. En la frontera de California, la migra está deteniendo a unas 170 personas al día gracias a esa tecnología. Melissa Sandoval nos muestra cómo rastrean con sensores, telescopios y radares. En lo muy profundo de las montañas en Otaymesa hay una zona remota. Las únicas personas con acceso son los agentes de la patrulla fronteriza. Muchos de los contrabandistas llegan y dejan aquí gente para que suban y se vengan por ese lado de la frontera abierta. Con la ayuda de un centro de operaciones táctico ubicado en Otaymesa, estos agentes usan sistemas tecnológicos como sensores, cámaras activas, telescopios y radares para rastrear a los migrantes. Y luego se comunican por radio aquí en el campo y tú vas a mirar los sensores. Y a veces están bien altos, bien en una área remota. De las 60 millas de la frontera de San Diego, solamente 46 millas tienen algún tipo de valla fronteriza. Aquí, en esta área ubicada entre el Valle Marrón y Tecate, hay aproximadamente 14 millas sin ningún tipo de muro. Aduanas y Protección Fronteriza ha solicitado 223 millones de dólares de su presupuesto fiscal de 2019 para obtener infraestructura tecnológica, incluyendo un sistema de drones. Entonces, ¿por qué no crear un muro inteligente con la más última infraestructura, sin la necesidad de construir una valla física? La tecnología solamente no funcionaría. Necesitamos la tecnología y necesitamos la pared también. De lo que va del año fiscal, la patrulla fronteriza ha arrestado a 31 mil 288 personas en el área de San Diego. Si ponemos una pared de 100 pies aquí, alguien va con una escalera de 101 pies, entonces la pared no es para que la gente no se rinque, porque la gente con la necesidad siempre va a intentar reclusar. Reporto Melisa Sandoval, Telemundo.